Vuela tu pañuelo en las noches de salta y el viento te canta con un vino más. Yo veo en tus ojos brillar las estrellas cuando por las ambas te quiero abrazar. A flores del monte, perfuma tu pelo a flores y albahaca para el carnaval. Zambita, la tempranera primera. 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 Zambita, la tempranera primera.